No pueden aumentar más luz, por favor, por la parte de abajo que se vea más Por ahí, por ahí Bueno, ahí está, gracias Si se fijan, aquí yo tengo un diodo Dice que es un diodo de 685 Y este lógicamente debe dar un voltaje de 5.6 Aquí dice que debe dar un voltaje de 9 volts, aquí se ve 9 volts Y aquí nos debe dar un voltaje de 5.6 volts Y este de aquí nos debe dar un voltaje de 12 volts O sea, son 3 reguladores de voltaje Uno que me da 12 volts Y otro que me da 5.6 Y otro que me da 9 volts O sea, son 3 reguladores Yo donde debería de agarrar el voltaje sería de este, de 5.6 Pero desgraciadamente no tengo que voltaje Puede ser porque esta línea no está que Está este diodo Entonces lo que yo voy a hacer es Eh ¿ realisticamente no está quedando en cambio aquí? Si se ve conmigo